La participación es muy importante, 1-75-7808, Manuel González está en Mercado TV al aire, continuamos. Ven para acá hombre, ándale, vente, aquí está un pariente tuyo también, ya vente para acá, no, ándale para acá hombre, ándale. Bueno, ok, oiga, tenemos unos invitados muy importantes, póngale mucha atención, mire, estas dos personas son especiales, el señor Leo Vick, quien es un maestro en medicina china milenaria, y su amiga Pimi Félix, que ella ya es conocida, es terapeuta holística, que ya conocemos, y nos traen una plática informativa sobre lo que es y cómo funcionan las terapias alternativas de medicina china. Nos darán una muestra de masaje con sus piedras, masajeadoras tradicional china milenaria, y nos invitan también a una conferencia. Bueno, de eso vamos a hablar posteriormente. Por lo pronto, bienvenido maestro Lindy, bienvenido, igualmente para la señorita Pimi Félix, bienvenida, que ella es conocida en el medio, a ver, platíquenos, de qué se trata su visita aquí con nosotros al canal 29, a ver, platíquenos, de qué se trata. Muy bien, me da mucho gusto llegar a la ensalada, para compartir mi estudio, mi práctica, con nosotros, filosofía de salud milenaria china. Yo llegué a América hace 12 años, hace mi práctica, presentación, capacitación desde Chile, Perú, Ecuador, y hasta México. Tenemos esta herramienta, medicina china, masajeando, masajeando, hace 5 años, en México, logran mucho, mucho testimonio, mucho cliente, beneficio con esta antena. Perfecto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo actúa? ¿Qué nos alivia? ¿Qué nos beneficia? Ok. Es una herramienta con miles de años en medicina china. Su práctica es muy sencilla. Vamos a hacer esta práctica, masaje. Cabeza, cabeza, colonia, pierna, abdomen. Fácil. Su secreto es dos puntos. Primero, es su materia. Tiene titania, seconia, germania. Es una hormigna preciosa, agrícola energía al cuerpo, para subir defensa, quitar de fatiga, para ser más engénica. Segundo punto es masaje. Masaje es presionante, para obligar de sangre y de energía, de bajo de pie, mejora la circulación. La medicina china tiene uno dicho, dice, secola bien, quita dolor, secola mal, causador. A veces venía a un adulto mayor, con todo el cuerpo de dolor, porque su energía, su sangre no se mueve. No hay circulación. Es como decir, inflamación y dolor. Algo así. Sí, aguas. Algo así. Inflamación y dolor. Ahora bien, el dolor de cabeza intenso, así, ¿también lo cura? También mejoran bastante. Bastante. Mejoran bastante. Ajá. Porque tenemos migraña, tan fuerte. Migraña, sí. Porque hay problemas con circulación. Hay canal de energía, no pasa de energía. Eso de cosa. Entonces hacemos masaje, masaje, y después ya quita, ya quita, tan fácil, tan sencilla. ¿Desde la primera aplicación se comienza a sentir el cambio o se necesitan varias aplicaciones? Inmediatamente. 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 Ajá. Porque ya mejora la circulación. Entonces ya quita todo. ¿Qué tiene esta piedrita? ¿Qué contiene? Ah, muy bien. Tiene, se llama milenar preciosa. Es una piedra especial. Correcto. Titania, zirconia, gemania, hasta 40 diferentes elementos. Componentes. Metal. Componentes. Componentes. Está todo y sanidad de energía. Esta energía aplica al cuerpo y fortaleza. Ok. Es más energética. Sentimos más energía. Y al aplicar los masajes, automáticamente, hay más fluidez de sangre. Ajá. Y presionar. 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 Obligar de sangre corriendo. Entonces, ¿qué podemos decirle a nuestros televidentes? Los invitamos para que se sometan a este tipo de tratamientos aquellas personas que tienen dolores muy intensos. Exactamente. Ajá. Vamos hablando de todo tipo de dolores musculares o internos también. ¿Bien? También. A veces, llega uno a todo mayor, otro día se cae. Entonces, tiene dolor aquí, no puede levantar, no puede enganchar, hacemos masaje y después ya, 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 mejora. Ajá. Pues, es algo muy importante realmente. Es algo bastante interesante eso, ¿verdad? Porque no estamos hablando que se utilice ningún tipo de fármaco, ningún medicamento, ni mucho menos. Es una cosa 100% natural y no tienen que, pues, vamos a decir, envenenar nuestro hongarnino con tanta pastilla, tanto medicamento para poder aliviar ese dolor que tenemos. Esto es directamente con una piedrita, sabiéndola aplicar como él y automáticamente va a cesar el dolor, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes? A ver, usted, díganos, los invitamos, a ver qué hacemos, díganos. Bueno, antes que nada, este, pues, yo quiero compartir mi testimonio con las personas de aquí de Ensenada. A ver, precisamente por eso me tuve mucho interés en traer al maestro. Ajá. Porque yo en lo personal apenas en diciembre adquirí esta piedra. Ajá. Y mi problema más grave era el insomnio. El insomnio no lo podía controlar. Tenía el problema de que nunca dormía. Y ese día cuando llegó, yo lo único que hice fue ponérmela aquí y me quedé dormida como en unos 15 minutos, yo creo. Dormí tan a gusto que descansé totalmente, me relajé totalmente y amanecí como si me hubieran dado un masaje completo, terapéutico, total. Y ahí fue cuando yo me enamoré de la piedrita. Y dije, no, esto es algo maravilloso. Lo tiene que conocer don Manuel. O sea, esta piedrita la debe uno de adquirir. Adquirir, ajá. Comprarla uno, ¿verdad? Sí, de preferencia. De preferencia. Ajá. Ahora bien, ¿sirve nada más para una persona? No. ¿Es personal o se puede usar? La podemos usar como, ajá, para dar terapias. De hecho, puse un spa médico en Golfo Santa Clara, Sonora. Ajá. Me fui para Sonora. Ok. Por eso ya no había venido a visitarla. Sí, ya se me cerraron que no la había por aquí. Y, pues, gracias a Dios van más de 500 personas, 580 personas, si no es que me falla la memoria, gracias a la piedra. Y han estado totalmente bien, gracias a Dios. Personas con alta presión. Mi primer testimonio, fuera de mí, fue una señora que llegó con 205 de presión sobre 100 y 100 latidos. Y yo dije, pues, aquí es donde voy a saber qué tan buena es esta piedra. Y empecé yo a darle su terapia para la alta presión. Y mi sorpresa, y así lo maravilloso de esto, fue que le bajó la presión a 146, de traerla en 205, 100, 100. Y fueron como 15 o 20 minutos. Y yo, pues, fue cuando, esa fue la primera persona que la usó en Santa Clara. Ok. De ahí, llegaron otras personas, llegó un señor, de hecho, de eso tengo todos los videos, las personas que lo duden me pueden marcar, y yo les mando por WhatsApp los videos. Un señor que llegó con problemas de artritis reumatoide, que tenía ya, tomaba droga, pues, muy fuerte. Y llegó y dije, bueno, sabemos que mejora mucho, le digo, te voy a dar una terapia con la piedra, y luego te voy a dar mi terapia holística, pero primero voy a calar con la piedra, a ver qué. Y él tenía las manos así. Artritis. Artritis reumatoide. Artritis reumatoide. Y un dolor que ya le estaban poniendo. Inmenso, tremendo. Y entonces yo empecé a darle su terapia, y lo maravilloso fue que se le empezaron a enderezar sus dedos y todo. Y el dolor desapareció también. Y hasta ahorita, él se encuentra muy bien de salud en allá en Santa Clara. Bien, pues, qué interesante. Y muchos testimonios más. Muy interesante. Ahora bien, ustedes enseñan a las personas a usarlas de acuerdo a su dolor o lo que tengan, cómo deben de pasarla por su cuerpo, cómo deben de hacer todo eso, ¿verdad? Así es, tenemos incluso los instructivos. Viene con su instructivo. Para que las personas las sepan usar. ¿El costo de la piedra? Pues, mire, el costo es muy económico. El precio al público es 2,500 más envío. Y se envía por FedEx, aquí tenemos FedEx, ok, y son 150 al envío. O sea, ese es el costo de la piedra. Sí, si las personas están interesadas en comprarla. Claro, claro. Hay personas que a lo mejor les va a interesar también distribuirla o a lo mejor usarla para la familia. Claro que sí, claro que sí, porque pues realmente, como decimos por ahí, la salud, la salud no tiene costo, no tiene precio. Ajá. No tiene precio. Entonces, si hay que pagar eso, o mayor cantidad, se paga con gusto por tal de aliviar el dolor que no padece. Sí. Eso es obvio, ¿verdad? Y sobre todo lo que me gusta de esto es que no hay medicamentos. No hay ningún tipo de medicamento que tiene uno que estar tomando. Como cualquier persona que padecemos un dolor de cabeza, luego, luego, órale, tómate esto, tómate lo otro y aquí no. Simplemente con la pura piedrita pasarla por el lugar que tiene que pasar y todas esas cosas. Y se alivia del dolor que se padece. Ahora bien, me estaban hablando también que hay una invitación a una conferencia que se llevará a cabo hoy en el Hotel Sid, en el Salón Capilla. Ajá. Hoy hay una conferencia con el maestro Long Beach en el Hotel Sid, en el Salón Capilla. Está ubicado en Primera y Alvarado y Blancarte. La conferencia inicia a las dos de la tarde. A la una de la tarde es importante que se presenten las personas que van a participar ahí para que los registren, para que registren a todas las personas que quieran asistir a esta conferencia que de veras que es más que importante. Esta es una verdadera maravilla lo que me están platicando de esta piedra. Es una verdadera maravilla, ¿eh? Es una verdadera maravilla. Y pues sería importante que ustedes asistieran a esta conferencia. Va a ser en el Hotel Sid, en el Salón Capilla, a partir de las dos de la tarde. A la una de la tarde, preséntese para que hagan su registro. Muy bien. Teléfonos. Teléfonos a dónde pueden hablar. A ver, danos a qué teléfonos para disipar alguna duda o mayor información al respecto. Sí, pueden hablar para más información sobre la conferencia al 646-211-8026. Anótelo, 646-211-8026. Y también está otro, por si encuentran ocupado, es el 646-124-0113. 124-0113. Cualquiera de esos dos teléfonos, anótelos y cualquier duda, comuníquese con ellos. Acuérdense que hoy, a partir de las dos de la tarde, dará inicio a la conferencia que impartirá el señor Leo B. Leo B. Sobre estas fabulosas piedras que le quitan cualquier tipo de dolor. ¿Es exclusivamente para dolor? No. ¿Es lo que hay que agregar? Ajá, podemos trabajar cualquier tipo de problema degenerativo, enfermedades degenerativas. Ajá. No tomó ni las pastillas. Y lo más interesante es que también se le quitaron las arrugas cuando le empecé a dar para la persona. Eso ya me interesó a mí. Aunque yo realmente arrugas, pues no, son surcos, dijo aquel, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero sí es bueno, oiga. Pues sí, es obvio que ya con los años, pues uno se va arrugando poco a poco, ¿verdad? Sí. Aunque, pues imagínense, ya apenas tengo 40 pelos de años, de los pelos no me acuerdo. ¿A poco? Las piedritas están buenas para ti, caro. No, yo necesito una carreta de esas. Ay, ay, ay. El ojo se relija ya, el cabello es puro apagado, el que está ahí. Pásale, Jorge. También tenemos otra información sobre la toalla. A ver, díganos. Ok, bueno, aparte de tener la piedra maravillosa que hace, este, que ayuda en miles de problemas, tenemos lo que viene siendo la toalla para las mujeres, este, que usamos la toalla femenina. Esta es una toalla especial, es patentada, aquel maestro nos puede decir, ya que él es el que sabe de esto, nos puede decir un poquito más de lo que es la toalla, pero en lo personal, como mujer, yo les digo, es una toalla que es muy diferente a las demás. Una, porque es totalmente higiénica, viene totalmente esterilizada. Sí, ok, ajá. Tiene una, 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 una bandita que tiene los aniones, que viene siendo lo mismo que tiene la piedra, de los minerales. Ok. Y los aniones, pues, todos sabemos que equilibran el pH, esto, equilibra el pH, oxigena mucho mejor lo que es la vagina de la mujer, evitando y previniendo lo que viene siendo cáncer de, de... Ah, qué importante es eso, ¿eh? Ajá, intertorino. También se puede usar la bandita, poniéndola en pechos, en cualquier órgano que tenga problemas, también mejora riñón, problemas de circulación, problemas de todo. Ah, crees. Esta es otra cosa mucho más maravillosa y está patentada. Esta toalla es única, nadie la tiene, ningún mercado tiene esta toalla. Entonces, también vamos a hablar de esta toalla, ya que las mujeres están padeciendo, por causa de las, de las toallas que son de algodón reciclado y de cartón, este, hay mucho mioma y hay mucho quiste y cáncer. Y casi, casi plástico, se puede decir. Y porque son, ajá, son de plástico y tienen, no oxigena bien la, la vagina. Esta toalla tiene siete capas, ahí vamos a dar la presentación. Incluso se les va a poner agüita y todas las toallas para que vean la diferencia de lo que es la toalla de la empresa. Así. Y todo esto se va a ver en la conferencia que van a llevar a cabo ya a las dos de la tarde en el hotel. Así es, vamos a tener esa y la información de todos los demás productos, ya que tenemos bastantes productos. Entonces, me parece muy interesante, hoy, recuerden ustedes que la conferencia es hoy a partir de las dos de la tarde en el Hotel Cid, en el Salón Capilla. Ubicado en calle Primera, entre Alvarado y Blancarte, a las dos de la tarde, a la una de la tarde, asistan ustedes para hacer su registro. Y a las dos es la conferencia que impartirá el señor Leo Vink. Estará también la señorita Ami Félix. Y es importante que ustedes asistan a esta conferencia para que se enteren de los grandísimos beneficios que tiene esta piedra, que le podemos decir casi milagrosa. Así es. Es una verdadera maravilla por lo que ustedes nos están contando. Sí, conté. Y lo menos también para las partes íntimas de la mujer, la toalla femenina, ¿verdad? Ajá. Que es algo que viene a revolucionar también. Sí, súper. ¿Verdad? Y lo más importante es que también la pueden usar los hombres. Esa es otra. Los hombres, para el cáncer de próstata. Para el cáncer de próstata también se puede. Previnen el cáncer de próstata. Si ya tenemos testimonio, lo pueden ver en el YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama Piedra Masajeadora Winalight. O ustedes lo pueden ver, Winalight. O sea, si pueden acercar este. Para que vayan viendo los testimonios que tenemos en el canal. Winalight. Se les va a proporcionar su catálogo de productos. Claro que sí. Sí, van a mirar su... Ahí está. Ahí pueden entrar en YouTube y ver muchísimos testimonios. Ya que son siete años aquí en México y pues la verdad ha sido un impacto tremendo con las personas que ya están usando este producto. Es una maravilla. La verdad yo estoy muy enamorada de la piedra. Es que con lo que uno empieza es lo que más uno ama. Claro, claro. Y como ya son muchísimos testimonios que tengo. Y es que los resultados son positivos. Son resultados positivos y es como yo les digo siempre aquí a mis queridos televidentes. Cuando yo veo que un producto beneficia a la gente, yo con gusto lo anuncio. Con gusto lo anuncio. Y en este caso, pues a mí me gustaría que muchísima gente asistiera con ustedes a esta conferencia que es súper importante. La cajita viene muy bonita. Súper importante conocer los beneficios tan grandes que se logran con esta piedra. Es increíble. De verdad. Y es algo que ustedes pueden adquirir y usarlo pues cada vez que haya necesidad de hacerlo. Y no es personal. Lo pueden usar varias personas. No hay problema. Y obviamente que los beneficios de esta piedra es para toda la vida. Ajá. ¿Verdad? No es que va a trabajar un ratito y después ya no va a servir. Es para toda la vida. Así es que asistan a esta conferencia que se lleva a cabo ya a las 2 de la tarde en el Hotel Cid, en el Salón Capilla. Asistan. A la 1 de la tarde es el registro y a las 2 inicia la conferencia con el señor Leo Bin y la señorita Ami Félix. Así es que repítanme los teléfonos por favor para cualquier duda, aclaración. Lo más importante que queremos decirle a los clientes es que es gratis. No tienen que pagar ningún 5 para ir a ver la conferencia. Lo único que pueden es pagar lo que viene siendo el café, que es lo único que se les va a pedir para que tomen su cafecito. De hecho, ni vamos a dar café. Vamos a dar agua ionizada para que las personas que se encuentren en ese momento con algún problema conozcan el beneficio del agua ionizada. Que también tenemos este ionizador de agua para tomar el agua que nos equilibra el pH. Es gratis y pueden ir, todas las personas, va a haber dos conferencias. Estaremos ahí desde la 1 hasta las 7 de la tarde. O sea, son 7 horas que tenemos rentado el Salón, la Capilla del Hotel El Cid, en primera entre Alvarado y Blancarte. Así es, efectivamente. Y vamos a tener la primera hora de registros y consultas gratuitas con el maestro, para que las personas que estén enfermas puedan consultar. ¿Mande? ¿A qué horas va a ser? Desde la 1 para registrarse. Y a las 2 en punto empezamos la primera conferencia. Y la segunda conferencia va a empezar a las 4. O sea, de 2 a 4 y de 4 a 6. Y también tenemos algunas sorpresas. Y va a haber las primeras personas que lleguen. 20, queremos 20 personas que lleguen, van a llevar su masaje gratis. Y las demás personas que lleguen, les voy a dejar algunas terapeutas que ya están invitadas. También queremos que conozcan, pues, todos los biomagnetistas, terapeutas de aquí de Ensenada. Que vayan, porque la verdad, yo como terapeuta quedé maravillada con este proyecto. Y es algo súper bien, que no se van a arrepentir. Y hay también un proyecto de negocios para aquellas personas que los quieran distribuir. O sea, en vez de comprarlo a precio público, pueden registrarse también y distribuir la piedra. Ya escucharon ustedes. Para todas las personas y que pueden pasar gratis. Bastante importante. Acudan hoy, a partir de las 2 de la tarde, va a ser la conferencia en el Hotel Sil, en el Salón Capilla. A las 2 de la tarde, a la 1 el registro y a las 2 inicia. Está diciendo que van a trabajar con varias personas y va a ser gratis hoy. Y van a mirar los testimonios. Ahí se van a dar cuenta del resultado. Luego, luego se van a dar cuenta. Porque aquí el maestro dice que el resultado es inmediato. Sí. Inmediato, sí. Es inmediato. Y eso, pues, es fabuloso. Así que si usted se siente mal, tiene dolores muy intensos, qué sé yo, acuda. No le van a cobrar. ¿Alguno de ustedes aquí tiene algún dolor? Aquí, en la bolsa. Podemos dar una de dolor en la bolsa. Dolor en la bolsa. Bueno, pues esta piedra también cura este dolor del bolsillo. Sí, también. No, aquí puros anotes, puros anotes, todo, ¿verdad? Nos gustaría que don Manuel se lo pasara de la cara para que se le hagan las arrugas. Para las arrugas. Ay, yo no confío. Hoy, don Manuel, ya dijo que él ocupa una góndula de piedras. Trae un dolor en el codo. ¿Tres un dolor en el codo? Eres de Monterrey, güey. Pasa. Anda. Pasa, pasa. A ver, a ver. Vamos, de una vez y hasta aquí, a ver si es cierto. Pero vamos a... ¿Qué le parece si le damos el privilegio aquí a la gente de aquí? A ver, adelante, adelante. Y el maestro va a ser el que nos apoye porque pues él es el que viene a darnos todo el... Toma asiento. ¿Dónde tiene dolor? Aquí. Aquí. Ok, ok. ¿Y qué pasa? ¿Un accidente o se pasa algo? Yo pienso que alguna artritis o... Artritis. Sí. Ah, ok. ¿Ahorita tiene dolor? ¿Molesta? Sí, aquí. Relaja. ¿Qué hacía? Ok, relaja. Toma asiento. No se preocupe. Vamos a ver en este momento, el maestro va a proceder a su vara, al Martín Zángano, digo Zámano, perdón. Ahí está. Suave. Como pueden ver, en este momento él está dando el tratamiento, el masaje en su brazo. Él se queja de que ya tiene tiempo que le duele mucho, que le duele mucho. Entonces, ahorita que habló la señorita Pimi que si alguien de aquí tenía dolor, pues aquí el Martín es el que se está prestando para que le quiten el dolorcito que tiene. Dice el doctor que es inmediato, dice el maestro que es inmediato la actuación, esperemos que así sea. Ya va a soltar el... ¿Los billetes? Sí, porque le van a quitar el dolor. Ah, está así, está así. Relaja. Ahí estamos viendo, usted está viendo cómo está sobándole con la piedrita, ahí está sobándole, ¿eh? Está activando la circulación sanguínea. Relaja. Vamos a ver, en un momentito vamos a tener el resultado, que seguramente va a ser satisfactorio. Acudan de veras, acudan ustedes a esta conferencia que será inicio a las dos de la tarde en el Hotel CID del Salón Capilla. Ahí está el maestro Long Beach y la señorita Pimi Félix, estarán impartiendo esta conferencia a las dos de la tarde en el Salón CID, digo, en el Hotel CID del Salón Capilla. Esto es completamente gratis. Esto es gratis para todas las personas que quieran asistir. Y también van a trabajar con 20 personas ahí que traigan algún problema de dolor y se van a dar cuenta que el dolor va a desaparecer automáticamente después de haber llevado a cabo la sesión que hace el maestro aquí con él. Miren nada más, ya sigue dándole su sobadita. Mírenlo. ¿No te vayas a dormir, Walter? No, es mío. No, es mío. Ok. Ahí va, ahí va. ¡Arturo! Buenos días, Arturo. Es Arturo de Tostada Leris. A ver, estamos viendo aquí. Perfecto, muy bien. Esto que está viendo usted en la televisión es un masaje que está impartiendo en este momento el maestro Leo B. Martín se queja de dolores en el codo, dolores en el codo, parte del brazo, que ya tiene mucho tiempo con eso, y el maestro está tratando de quitarle esas dolencias, con esa piedra maravillosa con la que se estuvo platicando hace un ratito. A ver, vamos viendo fuerte, 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 fuerte. Y sube, sube, sube. Ajá. Ajá. Ahí está, muy bien. Descansa muy bien. Mi querido Ingin Martín Esquivel Zama. Ok. Busca su dolor. A ver. Busca su dolor. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el dolor? Pues yo creo que ya se me pasó la bolsa, porque ya es hora de pagar. ¿No te duele? No, no, está. Sí se me fue. ¿Se te fue? Sí. Ahí está. Ahí está. No somos paleros de nadie, se lo decimos desde ahorita. Es la realidad. Y usted me conoce, soy mitotero y argüendero, pero soy sincero. Gracias. Así es que el dolor desapareció, Martín. Sí. ¿Sí? Sí, así es, se me fue. Ya no lo traigo, al menos por el momento. Ahí está el resultado. Y a ver, pues… ¿En qué nivel, en qué nivel desapareció, Martín, el dolor? ¿Del 1 al 10? De un 100, yo creo que un 85 más o menos desapareció. ¿85? Sí. Ok. ¿Y fueron cuántos minutos? Sí, porque no lo podía mover así, porque me dolía. Ah, ok. Perfecto. Entonces, no lo podías mover, era el dolor muy fuerte. Sí, inclusive no lo podía cerrar, así lo cerrar, no. Ah, sí. Ah, perfecto. Bueno, pues ya miramos una pruebita. Ajá. Así es. Así es que nos esperamos. La persona que atendí yo allá es artritis, no podía mover ni siquiera así el brazo, no lo podía. Cuando terminé la terapia, sí, claro, le dimos más tiempo, ahorita fue muy poco el tiempo. Ajá. Fue, pues, bastante como una media hora o más, y la persona totalmente subió los brazos hasta arriba, sin dolor. Perfecto. Ese es uno de los testimonios. Ahorita estamos mirando aquí una pruebita nada más. Perfecto. Pues de eso es lo que vamos a mirar allá. Los invitamos, no falten, conocerán muchos testimonios y reales y en ese momento. Y sobre todo, aquellas personas que tienen dolor, acudan. Va a ser gratis para ustedes, ¿eh? El maestro les va a hacer, pues, lo que él tiene que hacer, sobar su cuerpo, parte del cuerpo que tienen el dolor, para aliviarlo. Eso va a ser gratis para 20 personas. Así es que acuérdense, la cita es en el Hotel Cid, Salón Capilla, a las 2 de la tarde inicia, pero a la 1 de la tarde es el registro. Vayan, ahí va a estar el maestro Lombi, la señorita Pimi Félix, y van a tener varias conferencias, dos conferencias. Dos conferencias, ajá. A las 2 y a las 4. De 2 a 4 y de 4 a 6. Y, pues, una hora de, vamos, de la conferencia y luego prácticas. Y luego la otra vez, la siguiente conferencia y luego prácticas. Y ya al final nada más preguntas y respuestas y algunas dudas. ¿Proporcionen los teléfonos, por favor, para cualquier duda? Sí, pueden hablar al 646-211-8026 y 646-124-0113. Correcto. Pues ya escucharon ustedes, asistan. Esto es algo novedoso y fabuloso realmente. Es algo muy bueno. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, señora Pimi, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted. Maestro Lombi, muchísimas gracias. Y para ustedes, lo mejor de lo mejor, que tengan un fin de semana. Ah, no, pues todavía no. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Un fin de semana. Un fin de semana. Bonito para ustedes. Pásensan a gusto. Y si Tatachú lo permite, nos veremos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Bye. Nos esperamos. Esto fue su programa Mercado TV al aire, donde esperamos que usted haya vendido o comprado, haya encontrado trabajo o haya ofrecido trabajo. Esperemos contar con su sintonía el día de mañana en punto de la misma hora. Mercado TV al aire. Su conductor, Manuel González, se despide, esperando que tenga usted un excelente día. En la frontera más transitada del mundo. Bienvenidos a Tijuana. Tijuana, ciudad fronteriza justo donde inicia la patria. X-H-E-N-V, canal 29, en el 173 de Cablemás. Una estación orgullosamente baja californiana. Por primera vez, Ensenada ya tiene un acuario y está abierto a la comunidad en general desde noviembre pasado en el estero de Punta Banda. Su nombre es Oceánica y usted podrá apreciar en el mismo diferentes especies marinas. Definitivamente les aseguro que si vienen y nos visitan van a estar en contacto con una especie que... Gracias. Gracias.